JABE! 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 Música Estamos en el vlog, Fabi, mira, es chupo Banu decía algo, hola Estoy contando el partner, boludo Todas las pilas para atrás El Fabi contando su money Money, money La de Balú y la misma Pagale todo Las entradas de chupo Dirán no pudo venir, por qué pasa Por puta No tenia money, el partner Ahí están las entradas Música Vinazo, boludo La arrepiora, se vinazo Venga, venga Champa ahí Y ese Goku, boludo Eh? No le importa Música Ahí va a estar Mario Castañeda En ese escenario, boludo Música 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 Son re chiquititos, tanto cofados. Ahí está, vamos, siguiente carrera. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Ya? ¿Uy? ¿La subiste? Hoy les ofrecemos el secreto de la esfera del dragón. En el parte más oculta de las montañas hay un bañito. ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡Y por qué el mar del dragón! ¡Ustedes! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! El mar del dragón es donde allí la fantástica aventura va a buscar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Una morada te hará en mi pecho. Soy grande y ves vosotros, sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra habitan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los terribles mozos a pelear. Y una nube voladora, vamos hoy a viajar. A intentar la gloria y pensar, a intentar el cielo conquistar. Un gran dios, yo viajar, hoy es la oportunidad y se entusias. ¡A ver a Nicómic, chiflando en calor! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡En este video más grande que preparar de nuevo! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡Una vez de los dos, con el fin! La fantástica aventura va a buscar, mágica es igual la oportunidad. ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! Los años maravillosos. Crecí en los suburbios. Veo que mucha gente piensa que los suburbios son un lugar con todas las desventajas de la ciudad. ¡Qué buen tino, ¿no? Oye, sé cómo conseguí la vida. Végame. ¿Cámen? Vamos, abráncame la cabeza. Eres en verdad detestable. Végame bien, no uno de esos golpecitos. ¡Várese me romperon las uñas! ¿Quieres? Tiene que verme la cara y pensar. ¡El polígrafo es azul! ¡El polígrafo es azul! ¡El maldito polígrafo es azul! ¡Muy bien! Solo miré un minuto. ¡Ah, Grish! Y bien saborearé las recetas de camarón y salgredad. ¡Esa es la motivación que yo quería! La verdad que tienes la fuerza y el valor de una. ¡Mueve, no se puede! ¡Mueve, pedazo! ¡La orilla de la vida! ¡Explosión ganástica! ¡Mueve, no se puede! ¡Mueve, no se puede! ¡Mueve, no se puede! Finalmente regresa. ¡Ahhh! 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 ¡Qué tipo de música! yo, yo, yo! Ahora quieso ¡Hola! Amén, yo no me sé la segunda parte. ¡Estamos iguales! ¡Buenos Aires! Estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias, Annie Homie, por la oportunidad de regresar. La verdad es que amo esta ciudad, amo Buenos Aires. Me encanta regresar aquí. René García y yo decimos siempre que tenemos que conseguirnos un piso ya aquí porque hemos estado tanto tiempo. ¡Hola! Hemos estado tantas veces aquí en Buenos Aires, en Argentina, que nos sentimos ya casi argentinos. Quiero que sepan que esta es mi gorra, hay una tienda que se llama Heredia Clothing, es original, es de Toei Animation, está licenciada. Y más tarde la voy a subastar porque hay un niño que necesita ayuda y bueno, la voy a dejar por aquí para más tarde a ver quién se la queda. Primero que nada, muchas gracias a D-Comics por invitarme otra vez, gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por seguir pensando que soy una buena persona y venir el día de hoy conmigo a pasar un rato. Espero que sea muy agradable. Les quiero pedir que primero me acompañen a gritar un Kamehameha, ¿puede ser? ¡Sí! Vamos a gritar Kamehameha, pero déjenme decirles, el Kamehameha es algo muy poderoso, es un gran poder, una gran energía. Así que no, no es algo que se grita así nada más porque sí, no es como ir al súper o al mercado a comprar un litro de leche, no. El Kamehameha es algo muy importante, básicamente para gritar Kamehameha, necesitamos a alguien a quien matar. Que no sea Krilin, pobre Krilin, 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 Krilin muera cada rato, la verdad es que, pobre. Y además es una forma de morir siempre tan terrible la de Krilin que alguien más, ¿no? De verdad, ya ven cuando Akira Toriyama y Toei matan a Krilin, es algo terrible. Entonces, ¿no? Digo, yo sé que actualmente ya estamos grabando Dragon Ball Super, ¿saben? Ya estamos grabando, no sé cuándo van a distribuirlo, cuándo va a llegar a la televisión, no sé. No sé, pero ya estamos grabando, vamos lo más rápido que se puede. Y sé que el día de ayer creo que, capítulo 95 de Super, ayer. 95 episodios y Krilin no se ha muerto. A mí, a mí me preocupa, yo la verdad me preocupo. Yo, yo de verdad quiero mucho a Krilin, yo preferiría matarlo cada 20 episodios. Así, pues, no sería tan terrible, ¿sí? Quizás sería menos doloroso, juntamos las esferas, lo revivimos, etc. Porque si se están esperando a llegar al capítulo 100 para matarlo. Digo, ya hace poco creo que se le enfrentó a Bills, algo le dijo a Bills que no y Bills casi lo destruye. Entonces, a lo mejor nos están diciendo, ya pronto va a morir. Pero de verdad, cada 20 o cada 15 episodios yo creo que sería bueno, no sé, ¿no? Otro al que siempre quería yo matar históricamente era a Vegeta, lo debo decir. Porque hace años, Vegeta ofendía a Goku y yo le decía a Gloria Rocha, la directora de doblaje, déjame responderle a Vegeta. Me decía, no, tú no, Goku es bueno. Oye, bueno, es que Vegeta me dice lo que quiere, insecto y... Déjame decirle algo. No, Goku es bueno. Yo le decía, oh, no, no voy a decir nada de su mamá. Le quiero decir algo, nada más así como... ¿Sabes qué, Vegeta? ¿Sabes qué, Vegeta? Tu nombre casi, casi suena a Bragueta. Vegeta, cada vez que chupas un limón, el limón es el que hace caras. O sea, porque eres amargo, Vegeta. Déjame decirle... No, tú no, Goku es bueno. Y bueno, así pasó el tiempo y luego ya... Digo, se casó. Vegeta, ¿ya para qué lo mato? Ya conoció el infierno, está casado. No, los casados me entendieron los que no. Piénsenlo. Entonces, yo digo, además, ya es casi... Son los únicos Saiyajin que quedan. Ni modo de matar a Vegeta. Y descubrí, además, que Vegeta tiene infinidad de seguidores. ¿Hay aquí seguidores de Vegeta? Levanten la mano. ¡Sí! Nunca faltan, nunca faltan. ¡Los seguidores de Goku! ¡Levanten la mano! ¡Sí! ¡Otro a ver los de Vegeta! ¡Sí! ¡Otro a ver los de Goku! ¡Sí! ¡A ver los de Krilin! ¡Sí! ¡Ah! ¡No la va a acabar! ¡Estoy muy forzado eso! Les digo algo. Históricamente, René y yo siempre queremos sacar a los fans del otro. Yo a los de Vegeta, él a los de Goku. Pero hemos descubierto poco a poco que cuando decimos, ¡Los fans de Vegeta! ¡Uh! ¡Goku! ¡Uh! ¡Vegeta! ¡Uh! ¡Goku! ¡Uh! ¡Krilin! ¡Uh! ¡Nada más cambian de mano! ¡Son los mismos! ¡Así que el día que saque a los seguidores de Vegeta, me voy a quedar solo! Porque... Pues son ustedes mismos. O sea que... No se vayan. Quédense. Ok. Vegeta no. Vamos a matar a Freezer. ¡Dijeron Freezer por ahí! ¡Sí! ¡Es muy buena noticia! ¡Yamcha se muere solo! ¡Yamcha se cae de hambre, Yamcha! ¡Por favor! Aunque dicen que es el papá de... Bueno, no importa. ¡Oh! ¡Oh! ¡No que sé! ¡No! ¡Aquí la Toriyama y sus cosas! ¡Jajaja! ¡Freezer! ¿Saben qué? La verdad, cuando dijeron... La película pasada que... La resurrección de Freezer. Yo pensé, ¡Qué buena idea! Para mí, Freezer es el villano por excelencia en Dragon Ball. Es mi villano favorito. La saga de Freezer es mi saga favorita en Dragon Ball Z. De verdad. Eh... Cuando lo revivieron... Y luego apareció por ahí un primo casi o no sé qué en Super, ¿no? Y ahora que ya... Apareció también para pelear al lado de Goku otra vez Freezer. Yo digo, ¡Qué buena idea! Cada vez... Cada vez que reviven a Freezer, ¡Qué buena idea! De verdad. Me encanta que revivan a Freezer. Para volverlo a matar. Es que se muere muy bien. ¡Qué buena idea! Me encanta, sí. Digo... No sé si lo saben. Hay una anécdota muy interesante. Dicen que un día Akira Toriyama llegó a su casa. Tenía hambre. Se iba a preparar un Yakimeshi. Abrió el refrigerador. La nevera. Y se dio cuenta de que se había descompuesto la nevera. Sí. La comida se había echado a perder. Ustedes saben que la palabra Sayajin significa los hombres vegetal. Sí. Los Sayajin son los hombres vegetal. Sí. Por eso Goku. Su nombre Sayajin es Kakaroto. Kakarot. Zanahoria. Goku es una zanahoria. Por eso el color y los pelos. Vegeta es el príncipe vegetal del planeta Vegeta. Napa es una col. Broly es obviamente un brócoli. Raditz es un radish. Es un rábano. La forma del cabello es un rábano. ¿No? Por ahí está ya Caulifla. Es una coliflor. Kale. Es una lechuga. Todos los Sayajin tienen nombre de vegetales. ¿Ok? Akira Toriyama llegó a su casa. Abrió la nevera. Se dio cuenta de que el congelador se había descompuesto. Y había congelado toda la comida. Todos los vegetales se congelaron. Se murieron. ¿Saben cómo se dice congelador en inglés? Freezer. Freezer. Exactamente. Akira Toriyama vio eso y dijo ¡Ey! Aquí hay una gran historia. El mundo se va a volver loco cuando se va a llamar Dragon Ball Z. Así de fácil. Por eso es tan importante. Freezer. Vamos a matar a Freezer. ¿Ok? ¿Pero qué sucede? ¿Se han dado cuenta? Cuando cualquier villano aparece en Dragon Ball, Goku nunca está. ¿Se han fijado? Nunca está. De verdad. Está muerto. Está entrenando. Está desaparecido. Digo, yo sé que Goku es latinoamericano. Me queda claro. Pero no sé si es mexicano o argentino. Hay varios puntos ahí. Me ayudan a descubrir qué es. Hay varios puntos. A ver si les suena familiar algo. No trabaja. Vive del dinero de la esposa. ¡Argentino! O del papá de la esposa. ¡Argentino! Es mal marido. ¡Argentino! Es mal padre. ¡Argentino! Y se cree Dios. ¡Argentino! Yo creo que es argentino o mexicano porque somos iguales. No, de verdad nunca está. Aparece Freezer y todos van contra Freezer. Yamcha, Tenchin Han, el chaparrito, el pequeñito que parece mimo de... ¡Chao! O sea, que parece mimo de crucero, ¿no? Ajá. Con su mascarita. Todos. ¿Dónde está Goku? Está dentro de un tanque de agua, con una escafandra, curándose de la última golpiza. Y ahí, con la voz pensamiento, ya sintió el key de Freezer y dice... ¡Muchachos! ¡Resistan! Pronto estaré con ustedes. Es muy fácil decir eso cuando estás adentro de un jacuzzi y nunca estás muriendo. Sí. Todos van. Vegeta, Gohan, Krillin. Todos van. Cinco capítulos después aparece Goku adentro del tanque de agua con la escafandra y con la voz pensamiento dice... Ya casi estoy listo. No sé cuántos episodios se tardan en salir de ahí. No sé cuántos se tardan en llegar hasta Mamekusegui. Cuando llega, solo hay tres vivos. Nada más. Tres vivos, ¿sí? Llega y... ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Krillin, estás vivo! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué está vivo Krillin? Es muy sencillo. Cuando fueron a enfrentarse a Freezer, Krillin fue el primero que llegó. Llegó muy prendido, muy flama. ¿Qué haces aquí? No te queremos en este planeta. Quiero que te vayas de aquí, pero inmediatamente. ¡Te me largas de este planeta, pero ya! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Como Freezer no estaba muy enojado todavía. Nada más lo pateó... Y Krillin salió volando. Y cayó por Palermo. Y allá se quedó detrás de una piedra. ¡Calladito! No volvió a abrir la boca. No está loco, Krillin. No tiene un pelo de tonto. Ahí se quedó y vio cómo se iban muriendo todos. ¡Ay! Ya mataron a Yamcha. ¡Qué mal! ¡Ten Shin Han! Ya le picaron el tercer ojo. ¡Ay! Al chaparrito mismo de crucero ya le rompieron su mascarita. ¡Pícoro! Estaba muy verde para aguacate o para palta. Ya se murió. Él ahí los vio morir a todos. Por eso cuando llega Goku, están vivos. ¿Cómo son las semillitas de levitaño? Ahorita se componen. El otro que se está muriendo es Vegeta. Freezer ya casi lo mató. ¿Sí? Pero con el poco alito que tiene Vegeta todavía, alcanza a decirle a Goku todo un capítulo escupiendo sangre y sufriendo y agonizando. ¿Se acuerdan? ¡Cacaroto! ¡Cacaroto! Nunca le dice Goku. Freezer, no. Vegeta siempre le dice cacaroto a Goku. Siempre. ¡Cacaroto! Ese ser que está allá enfrente. Ese que parece como lagartija súper desarrollada. O parece cuija porque es blanco. Ese ser que ni siquiera sé si está vestido desnudo. Creo que está vestido, pero no estoy seguro. Además, ¿eso es cola o cómo se reproduce? Bueno, no importa, Cacaroto. Ponte serio. Ponte atención. Es un asesino. Es un destructor de mundos. Mató a la raza Saiyajin. Destruyó a nuestro planeta. ¡Tienes que eliminarlo! Por supuesto, Freezer mata a Vegeta por chismoso. ¡Metiche! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Pum! 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 No es que a mí me guste matar a Vegeta. Lo mato Freezer. Y sucede algo maravilloso en Dragon Ball Número uno Goku entiende, acepta Le cae la ficha, me encanta eso De que no es terrícola Es un extraterrestre Es un Saiyajin Número dos, su nombre verdadero No es Goku, es Kakaroto Por fin lo entiende, Kakaroto Kakaroto no le gusta Kakaroto suena como cacahuates japoneses Cacahuates, Kakaroto, 3 por 10 pesos en cada esquina En Buenos Aires, ¿no? Para que hayas llorado Y me pidieras ese favor Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta Sintiendo bien Tú no te sentías ofendido por la muerte de todos los Saiyajin Te sentías humillado Porque ese sujeto Los manipuló a su amor No sabes cuánto te odiaba Pero tenías el orgullo de un Saiyajin Quiero Que me des un poco De ese orgullo Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Por todos los guerreros Saiyajin Que asesinaste Y también Por todos los Namekusein Que mataste Juro que Te exterminaré Amén Amén Alguien Ven, a ver, a ver, a ver Buenos Aires No, a ver, a ver Fuera música por favor Qué bueno Muy mal Tiene que ser conmigo No me dejen solo Yo no puedo solo Tenemos que matar a Freezer Pero no de risa Tenemos que matarlo de verdad ¿Ok? Amén Amén Se quita el polvito Y nunca lo mata Por favor, para acabar con este malvado Levanten sus brazos Este es un asalto, denme todo su dinero Digo, por favor, de verdad No caigan en esto Es que si van por la calle y les dicen Levanta los brazos Goku está pidiendo energía para la gente que ama Dona la exploradora quiere salvar a la vaquita marina No Los están asaltando Pero de pronto Existían estos chicos con la novia A la que no le gustaba Dragon Ball Y entonces a la hora de que Estaba el capítulo diario de Dragon Ball La novia decía, vamos con mis amigas Y los chicos decían No, es que yo quiero ver Dragon Ball No, vamos con mis amigas No, pero es que mi capítulo es de Dragon Ball No, quiere ser mi novio, sí o no Vamos con mis amigas Y uno, pues Quería quitarse la camiseta Tenía que ir, sí, tenía que ir con ella Pero Hace años Los jóvenes no me van a entender Pero hace años existían unos aparatos así gigantescos Que se llamaban videocaseteras Con unos cassettes gigantescos Donde los chicos de hace 20 años Podían grabar los capítulos de Dragon Ball Y lo veían después VHS, claro Sí, claro Existía la posibilidad de poder ver Bueno Esas parejas Crecieron y se casaron Y durante años no hubo Dragon Ball Así que no había problema Pero actualmente Hay un capítulo de Dragon Ball Super cada semana Cada sábado Así que el sábado El chico dice Yo me quedo a ver mi capítulo Y la esposa No, vamos con mis amigas No Yo me voy a quedar A ver mi capítulo En mi casa Vamos con mis amigas Que no ¿Quieres ir con tus amigas? Vete con tus amigas Ya no sufro Vete Vete sola No me importa Total Yo me quedo a ver mi capítulo Y vete Vete Anda Bueno, no, mi amor Mi amor No te vayas No te vayas, amor Pásame una cerveza de la nevera Así que me pásate que te vayas Gracias Gracias Chao Niños que llegan conmigo Cuando estoy en la firma De autógrafos Llegan niños pequeños Como de seis años ¿Sí? Y Señor Castañeda ¿Me das autógrafo? Usted es la voz De mi infancia Y les digo De verdad De verdad ¿Cuántos años tienes? Seis Lárgate de aquí Regresa dentro de 20 años Cuando la infancia Ya haya pasado ¿Sí? Por lo pronto Te falta mucho por vivir ¿Sí? No te preocupes Ahí está Dragon Ball Super Y no sé qué sigue Aquí voy a seguir Firmando autógrafos Tú vete y regresas Sí, porque están muy pequeñitos ¿No? Ahora Cuando la señora Se va con las amigas Amenaza con el famoso Me llevo al niño Y entonces uno dice Uy Casi a punto de irse Pero no Dragon Ball Super gana Y se quedan Como hombres en la casa Pero el niño Inmediatamente grita No, papá Por favor No Yo quiero ir con la vieja esa No, papá Yo me quiero quedar contigo Y el corazón Está bien, Jorge Vegetta Quédate Hoy vamos a matar a Freezer Tú y yo Otro vez Sí Han pasado muchos años Así es la vida Obviamente he grabado Muchas otras cosas Aparte de Dragon Ball Irmés Ya Ya soy un soñajín Criado en la tierra Pudo haber hablado así Pudo haber hablado así Gracias Big Bang Attack Macanazo al sapo Un saludo a la novia Al novio A la esposa Al colegio A la abuela A quien quieran Pueden decir lo que quieran Solo voy a contar El tiempo Del grito ¿Ok? Sí Cuando quieras Kamehameha Me encanta Me encanta La técnica mata a las callando Así de Freezer Que casi ni se da cuenta Freezer ¿No? Sí De cualquier modo ¿Tienes novio? Eh... Eh... ¿Me están grabando? Está mi mamá ¿Se va a enterar? Mami Saludos Te quiero Ok No respondas Ya entendimos todos 16 segundos y medio ¿Ok? Amén 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 Me encanta Bien, bien Es la técnica De la licuadora Que tiene velocidades Cuando le ponen nueces o hielo, se atora. ¡14 segundos! Muy bien. ¿Lista? Cuando quieras. ¡Hame,ame! Sí, una voz, una voz angelical, pero también al final la técnica de cuatro topes seguidos en la calle. ¡Siete segundos nada más! ¡Siete segundos! ¿Visto? Cuando quieras. ¡Hame,ame! 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 ¡Hame! Bien, bien, bien. ¿Hay gente que tiene esta idea? No hay que gritar fuerte, hay que dosificar el aire, pero bueno, de cualquier modo. ¡15 segundos y medio! ¡Cerca! ¿Listo? Cuando quieras. ¡Hame! ¡Deja! ¡Deja! ¡Ja! Tendría que ser actor de doblaje, boludo. O sea, Fraser ve algo así. ¿Y qué dice? ¡Aaah! ¡Ternura! Y luego lo mata. Pero primero se enternece. Es un asesino. Tiene corazón. ¿Vienes con tu mamá o con quién vienes? Con mis tíos. ¿Con tus tíos? Mis tíos. ¿Dónde está el tío y la tía? Aquí, aquí están los tíos. Ok. ¡Quiero mi muñeco! Fueron cuatro segundos, pero me imagino otra cosa en casa. Ok. Así que digan a los papás que estamos con ellos. Los apoyamos, los entendemos. Nuestro corazón está con ellos. Me imagino que lo más difícil fue la depilada de cejas, ¿no? Es un cosplay muy exigente. Sí. Sí, exacto. ¡Listo! Cuando quieras. ¡Outro, jaj bits, jaj bits, jaja mình yaas?! ¡Ahhh, jajaws, jajaws, jajaw, jajaws, jajaws, jajaws! ¡ preview! Bien, buena forma Está muerto, pero 10 segundos Así que No, fueron 17 ¿Quién fue 17 y medio? Ella Exacto, tu nombre otra vez Agustina Un aplauso para Agustina, por favor ¡Gracias por ver el video!